Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de preguntas y respuestas. Hoy día vamos a continuar con otro de los errores típicos de una persona que recién empieza en trading, especialmente en trading de futuros. Y la pregunta o error que vamos a ver hoy día es esta de acá. No saber cuándo retirarse en un día perdedor y querer recuperar lo perdido. Esa pregunta o ese error, la pregunta puede ser cuándo retirarse en un día perdedor. Sería así. Cuando retirarse en un día perdedor y no querer, no debería tratar de retirar, de recuperar lo perdido. Entonces, una persona que comete este tipo de errores de no tener un límite de pérdida, es una persona que no tiene un plan de trading o si lo tiene, no lo está siguiendo. Y si no lo está siguiendo, es porque no tiene disciplina. Así de simple. Una persona que hace trading en cualquier instrumento financiero, no solamente en futuros, en forex, en CFDs, en ETFs, en stocks, lo que sea. Uno debe tener un plan de trading establecido. Cuánto uno debe buscar de ganar en un día, cuánto uno debe buscar de perder máximo en un día. Eso debe ser una de las reglas principales de su plan de trading. Por lo tanto, si hay un plan establecido donde uno dice máximo voy a perder 100 dólares en un día, no puedo perder más. Una vez que se llegue a ese máximo, uno debe parar y retirarse del día. Mañana es un nuevo día, mañana se va a buscar otra vez, tratar de entrar a otras operaciones y ganar y recuperar lo perdido el día anterior. No todos los días pueden ser ganadores, eso espero que lo tengan claro. No hay un sistema de estrategia que gane los 5 días de la semana, los 20 o 21 días que tiene el mes. No hay, no existe. Eso del santo grial no lo sigan buscando porque no lo van a encontrar, simplemente no existe. Que hay estrategias que pueden tener un porcentaje decente de aciertos durante el mes, eso sí hay. Hay estrategias que pueden tener 50, 60, 70% de aciertos durante un mes y eso es bastante bueno. Incluso con 50% es bueno siempre y cuando sus ganancias sean 3 veces más grandes que sus pérdidas. Entonces, nuevamente regresando al plan de trading, si una persona tiene un plan de trading, tiene que seguirlo. Así de simple, no puede romper la regla de su propia estrategia de trading. Les voy a dar un ejemplo. Acá tienen mi DOM y acá en la parte superior pueden ver claramente que he perdido 212 dólares con 50. Ahí lo tienen en la parte superior, acá arriba. Ahí. Acá. Entonces, ese es mi límite del día. En realidad mi límite del día era 200 dólares, vamos a decir. Me pasé 1250 porque no porque sea indisciplinado, sino que a veces el mercado tiene lo que se llama slippage. Y el slippage es como que el mercado alguna vez se resbala al momento de uno querer entrar, en vez de entrar a un precio, entra a un precio ligeramente peor. O cuando pones un stock, no sales exactamente en el precio del stock, sino sales un tick más allá. Entonces, eso es lo que se conoce como slippage o resbalón. Y la pérdida puede ser ligeramente más grande de lo que uno esperaba. Eso es normal. Una persona que hace trading todos los días sabe de eso. Una persona que hace trading todos los días no tiene por qué preocuparse por eso. Porque eso se da. Es parte del juego, se podría decir. Ok. Entonces, ese es mi límite de precio, 212 con 50. Paro ahí, no hago más, apago, cierro la plataforma. Por hoy día se acabó. No más trading. Porque si uno quiere seguir haciendo trading y tratar de recuperar lo perdido, justamente es lo que dice esta pregunta o este error. Querer recuperar lo perdido. El mercado le va a quitar más de lo que ya perdió. Porque la psicología del trader se pone en el plan de devuélveme lo que me has quitado. Y eso es una mentalidad negativa. Y el mercado le va a hacer perder más de lo que ya perdió. Porque la psicología del trader cambia por completo. Se pone una forma psicológica de revancha. De vuélveme lo que me has quitado. Y eso es una mentalidad negativa. Y otros se frustran, otros se ofuscan. Se molestan consigo mismos, se molestan con el mercado, se molestan con todo el mundo. Y comienzan a cometer error, tras error, tras error. Y eso empeora lo que debió haber perdido 200 dólares, termina perdiendo 1000 o 1500 dólares. Y ahí recién dicen, ok, no, ya eso fue suficiente para mí. Cuando perdieron 5 veces más de lo que debió haber sido su límite de pérdida. Ok, entonces, nuevamente, si usted tiene un plan de trading, y se pega a ese plan de trading, no debería cometer este error. El error de exceder su pérdida del día, su máximo de pérdida del día, y el error de querer recuperar lo perdido. Uno debe parar, buscar nuevas oportunidades el día siguiente. Al día siguiente va a abrir nuevamente el mercado, por lo tanto, va a tener nuevas oportunidades al día siguiente. ¿Qué va a hacer ganador el día siguiente? Eso nadie lo sabe. Posiblemente no, posiblemente sí. Si es otro día perdedor, también es parte del juego. A veces se dan dos días seguidos de pérdida. Pero siga con su plan de trading, sea con su máximo límite de pérdida, que es este de acá, 200 dólares. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro, y recuerden, cuando tengan un plan de trading, no se salgan de ese plan de trading, traten de pegárselo lo más posible, y verán que en el largo plazo, su plan de trading va a tener éxito. Cualquier pregunta, a info.futuros.com o a través de nuestra página web www.futuros.com Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.